Hola a todos, acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo Masa Informa de Monster Hunter Rise Sunbreak, el día de hoy con las misiones de evento, misiones de evento que al parecer están valiendo la pena, sobre todo para la gente que está recién comenzando en el juego. Pero antes de comenzar con el video, agradecer a todos los miembros del canal que están aquí en pantalla, muchas gracias por su apoyo incondicional, se los agradezco de todo corazón. La primera misión de evento que les quiero comentar es la misión de la semana pasada, que se llamaba Doble Amenaza, Canto de Oro y Plata, que es la misión clásica de un rata a los plateados y una ratian dorada. No la había informado la semana pasada, ya que solamente daba título, daba un título de recompensa. Una misión tan legendaria como esa merecía tener otra recompensa. Es una misión de rango Maestro 10 o superior en la arena olvidada. Pero la misión de esta semana, Daimyo con Perlas, es una excelente misión para todos los que están comenzando en Monster Hunter Rise Sunbreak, ya que las condiciones son rango Maestro 1 o superior. Es una misión en la arena donde hay que cazar un Daimyo Hermitau que no tiene mucha vida tampoco. ¿Por qué es tan buena esta misión? ¿Por qué es tan importante para todos los que están comenzando en el juego? Porque las recompensas que dan son excelentes. Dice la página oficial que te da objetos, pero esos objetos son huevos. Y estos huevos tú los puedes vender. Y obviamente esta misión te da de los tres tipos de huevos, y hay uno que vale hasta 100.000 zenis. Hay un huevo que vale 1.000 zenis, que es el de plata, o 10.000 zenis creo que vale de plata. El de oro vale 20.000, pero el de platino vale 100.000. Por lo tanto te recomiendo hacer esta misión con la habilidad Afortunado. Como pueden ver en pantalla, a mí la habilidad Afortunado que llevo en la armadura de la Ratian Dorada, me dio dos huevitos más y uno de ellos era de platino. Por lo tanto, haciendo esta misión puedes obtener más o menos entre 300.000 hasta 400.000 zenis si tienes suerte. Obviamente la habilidad Afortunado no está disponible al comienzo de rango maestro, pero puedes colocar joyas en la armadura para obtener la habilidad Afortunado, o hacer alguna de esas armaduras de farmeo que hay que traen la habilidad. Pero, de una u otra forma, esta misión es excelente para obtener mucho dinero, y además vas a obtener la corona del Daimio grande, ya que es bastante grandote el Daimio que sale en esta misión. Esa es la información que les tenía el día de hoy, compañeros cazadores, que estén muy bien, cuídense mucho, y nos vemos pronto. Acá es MasamuneTV. Bye bye, adiós adiós. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.masamunetv.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal, desde el primer Monster Hunter hasta el último, además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Buchido Baby! ¡Ja, ja, ja!